cada uno por vuestros propios motivos estáis al servicio de la vigilia una compañía de hombres y mujeres liderados por gillian la insomnio al parecer un grupo de orcos establecido un campamento cerca de aquí al lado del pueblo además dice que son sólo cuatro o cinco que han puesto hay unas tiendas de la noche a la mañana y una hoguera dos tiendas relativamente grandes una en el centro mucho más grande yo voy a usar el arco entonces yo podría mandarle el toque gélido al otro cojo mi cimitarra en este momento un bicho muy gordo oís un virote surge de los árboles al norte de nuestra posición un qué le voy a hacer un ataque no letal pero por los pelos no vea y le rajan la espalda ahora que no lo vamos a ver qué es lo que está pasando y cae inconsciente en el suelo de un árbol sale un chiquillo de un metro veinte más o menos que una ballesta en la mano y dice hola tenéis un orco medio vivo por ahí en el suelo y tenéis un niño una ballesta en la mano que va corriendo hacia vosotros con una ballesta de mano lleva una capa con una capucha que lleva abierta un traje ropa ropa muy sencilla y una y parece que lleva una daga en el centro una tirada para ver si eso haces que una tirada o algo porque yo no sé si es un niño o algo que quieres estudiar al chaval no sé si vale la información obvia es que son parece un niño semi elfo que tiene las orejitas así un poquito puntiaguras el pelo largo le cae hasta hasta la altura de la boca y tiene engarzados en el pelo piedrecitas de colores conchas de caracol plumas y tiene su rasgo más distintivo es que la mitad derecha de la cara tiene una gran quemadura una quemadura que le alcanza desde la comisura de la boca que prácticamente no se mueve hasta hasta parte del ojo y le falta media ceja si quieres saber algo más hace una tirada de sabiduría tirada de sabiduría tirada de 20 si tienes competencia en sabiduría ahora sumarías más 2 a tu modificación he sacado 17 más sabiduría 2 más competencia 2 no eres competente en sabiduría no soy competente en sabiduría eres competente en constitución es un niño parece emocionadísimo la forma en la que se acercan a vosotros y tiene metida sonrisa parece muy 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 emocionado viene de vuelta yo se acerca a vosotros y dice a este lo he matado yo habéis visto le ha dado en la cabeza y la flecha le ha salido por delante ha sido espectacular muy bien muchas gracias vosotros ¿y quién eres? ¿quién eres? ah perdón perdón soy Senda mi nombre es Senda seré el espía más importante de Valdanar muy pronto ya y además de Senda ¿quién eres? no sé ¿qué más quieres saber de mí? soy estaba a ver sí bueno verás estaba fuera del campamento de la vigilia quiero unirme pero no me dejan por mi edad porque todavía me falta un año todavía me falta un año para cumplir 16 pero yo sé que puedo ser un guerrero súper útil y que puedo ayudar así que como sé que ustedes son los nuevos escorpiones la verdad es que les he seguido hasta aquí y les he visto discutir durante 3 horas sobre cómo matar a estos 3 orcos y bueno y cuando finalmente se han decidido a venir pues he venido y he intentado ayudar lo has hecho bien ¿no? por ti no tienes razón chaval lo has hecho muy bien no has hecho bien muchas gracias no no a ver a ver a ver desconfío como concepto a ver a ver chaval si no te dejan entrar es por un motivo es que eres es que eres muy chico ¿dónde están tus padres? mis padres desaparecieron cuando yo era muy muy pequeño me crié en un orfanato lo siento ¿dónde está el orfanato? en me falta la palabra sé que sé dónde es pero no me sale el nombre perdón él lo dice fluido él lo dice a él le sale como si se hubiera criado allí él dice rápidamente Tanork creo Tanork ¿y cómo has salido de Tanork si todavía tienes 15 años? hombre porque en Tanork pues me escapé del me escapé del del orfanato allí en Tanork en Tanork siempre están mal vamos en Tanork siempre están con las reglas con lo que dice Lux y todo es Lux y todo es la voluntad de los dioses y eso no va conmigo a ver Cerillita escúchame ¿y tu plan cuál es? pues lo que me gustaría es que me que pues ir con ustedes creo que he demostrado que mal o no puedo ayudarles sí apa sí sí que está bien oye que sí que lo has hecho estupendamente y que lo de la flecha un pelotazo pero tú tienes que darme en cuenta y te sabes muy bien que no porque eres demasiado joven pero no soy tan joven tengo 15 años hay hombres hay gente de mi edad que ya está casada solo Gillian recuta escorpiones vamos a hacer una cosa pero yo no tengo por qué ser un escorpión solo puedo ser no sé un amigo que se une a ustedes cuando lo necesitan sé puedo abrir cerraduras puedo esconderme super bien puedo deslizarme entre las sombras voy a ser el mayor escorpión yo 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 vale mira vamos a hacer una cosa tranquilízate un poco ¿vale? del subidón el chaval sí vamos a ir que tenemos un orco ahí un tema pendiente vale, vale, vale lo que ustedes tengan que hacer no se preocupen vale y tú te quedas aquí un ratito ya nosotros hablamos un momento con el orco hablamos entre nosotros no te mueres ni nada si necesitan cualquier cosa me quedaré haciendo guardia si necesitan cualquier cosa me lo dicen vale, mira al lado se pega la gallesta se pega la espalda a un árbol vale vigila las tiendas el chaval entregado tenemos un flipadillo entonces las bandas hay un flipado vale está murdo está murdo nuestro murdo nuestro murdo sí, pero yo pregunto ¿qué le parecerá a Gillian si lo admitimos? ese es el tema espera este no lo vamos a admitir porque este nos va a perseguir nos va a perseguir da igual lo que hagamos yo de momento está el arrastro desde el descanso registro a los calabres de los orcos vámonos primero recuperemos damas yo puedo recuperar mis flechas tú puedes tú puedes recuperar la mitad de las flechas que has tirado pero no voy a andar contando tus flechas vale no, vale, vale pero yo sí cuando pases por ciudades tú más o menos con que tengas una idea de cuántas tienes me dices voy a comprar 20 flechas y yo también doy 20 flechas y da igual que nos hayamos equivocado por 5 no vamos a andar haciendo contabilidad vale, vale vale la Puri busca sus dagas ¿verdad Puri? digo la Puri las puedes sacar las pocas que han impactado las sacas del cuerpo de los orcos y el resto las recoges las recoges del suelo yo quiero yo quiero mis tres dagas dos están en el orco y la otra está ahí en el suelo dos en el orco seguro muy generoso muy generoso has contado eso bien le di le di dos veces puede ser no, le tiraste dos hechizos y una nada ¿no? es lo que has dicho tú ¿qué dices? si yo tiré mis tres dagas vale por orden cógelas Colmine quería hacer una búsqueda general ¿quieres buscar específicamente los cuerpos? ¿cuál es tu objetivo? yo quiero ver si tienen cosas yo soy un mercedario nunca se sabe que conde un cabrón de esto una pregunta fuera del juego ¿os escucháis bien unos a otros? ahora mismo sí sí pues yo es que os escucho a todos regular no sé si no sería mejor que reiniciara esto ¿el qué? el móvil el móvil el programa a mí me viene fatal ¿cómo de mal nos escuchas? pues no sé a veces os escucho a veces no por ejemplo a Corbein no lo escucho casi en absoluto de hecho puede ser por no pero nosotros te escuchamos bien ¿sí o qué? sí pero con Corbein tengo problemas de sonido y de imagen está congelado y no lo escucho es que se está moviendo poco cuidado igual que estoy congelado él es de poco moverse yo casi todo el rato y ya sabes si me quedo congelado ahora se ha quedado congelada mamá probablemente ah no vale es que está quieta puedes reiniciar si quieres no yo yo me muevo me muevo me muevo puedes reiniciar si quieres me va a descuadrar todo pero no pasa nada luego vuelves y ya está no de momento a ver Corbein hola 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 do, re, mi, fa, sol, la, si, do vale te escucho bien vale ya está de todas maneras recuerda la próxima vez en el descanso sí en el descanso tenía que haber reiniciado el mi, ese como se llama Corbein entre los cuerpos de los orcos encuentras lo que ves unas jabalinas hachas hachas grandes de dos manos no tan buenas como la tuya y lo que llevan puesto trozos de armadura de cuero algunas correas yo no sé tirar jabalinas supongo ¿eh? yo tiro jabalinas por... tú podrías tirar jabalinas sin problemas me pillo las jabalinas ¿cuántas? hay tres y tenían una cada una un par de ellas apúntate a las dos jabalinas y yo puedo cogerme la me acerco a Corbein y le pregunto ¿vas a usar todo esto? me podría yo me podría quedar con una jabalina o como a esto te miro con desprecio y te doy un jabalito gracias Corbein muy mal a la pelos ni agua ¿eh? podemos podemos ir a la orco que está tonto y si queréis correcto vamos a torturar y si queréis saquear mirar las tiendas yo es lo que te iba a decir yo mientras interváis a la orco me quiero ir a ver las tiendas vale Samu si tiro sabiduría o algo así le puedo hacer una llave muy dolorosa para que diga algo ¿a quién? a la orco semi-muerto con tu fuerza puedes provocarle muchísimo dolor vamos a ver por orden el orco está en consciencia ah vale ¿qué vais a hacer respecto a eso? ¿despertarlo? le ponen despertador al lado le ponen la medida del móvil o del móvil de fantasía yo lo juro yo se lo agarré y lo juro me lo echo al hombro y nos lo llevamos a la pero no mucho Brion un orco curalo un poquito que si lo desarmamos y lo juro claro también podéis con una tirada de sabiduría yo creo que podríais cualquiera de vosotros espabilar lo suficiente si yo tiro carisma que tengo competencia el carisma requiere que tu que esté consciente que esté consciente mínimamente consciente a ver yo tiro sabiduría para dar unas tortitas así tira sabiduría para con tu conocimiento de tus refinados conocimientos de medicina de medicina jurídica intentar reanimarle un poco haz una tirada de sabiduría un poquito le digo le digo orco 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 vamos a aprovechar para introducir una mecánica más que existe que no conocéis si alguien ayuda y puede justificar una forma que realmente ayude de despertar al orco a Brion Brion tira con ventaja que podéis hacer que sea útil para despertar al orco y que no sea exactamente lo mismo que está haciendo hacerle el masaje cardíaco un masaje cardíaco por ejemplo apretarle una herida para causarle dolor cualquier cosa de ese tipo que se os ocurra yo pensaba lo del masaje cardíaco en vez de las palmaditas pero si se puede hacer las cosas a ver vale que Colby le haga un sacamantecas vale mientras Colby hace un sacamanteca y Moon hace la CPR tú le das unas palmaditas y es muy normal la forma en que se va a despertar este orco tira tira sabiduría con ventaja tirar con ventaja es tirarlo de 20 dos veces y quedarte con el mejor resultado tengo más dos y me he salido un 17 es el mejor de los dos vale efectivamente de 20 perdón sí he salgado un 2 un 17 y un 2 efectivamente el sacas al orco que ve como le hacen la CPR y le hacemos un sacamanteca ¿alguien habla al orco? yo yo conozco el idioma de los puños sí a ver que hable preguntas a ver si hable algún a ver si hable algún idioma a ver que hable alguien yo ya lo he remunido ¿tú? ¿cómo que hable alguien? le cojo el zarandeo es un bicho es un bicho de piel gris con una bandíbula enorme dos que hable el grande vale yo hasta ahí me llego le salen de la bandíbula inferior hacia arriba que fatiga un punto muerto pero Colbain puede con él para zarandearlo un poquito y que se está bien no le cojo así le cojo así del cráneo y empieza a apretar como como mirante sabe por el salen pregúntale cosas pregúntale cosas dile ¿cuántos sois? ¿cuántos? así con los dedicos ¿cuántos? ¿cuántos sois? y hace un gesto con la mano inconfundible en cualquier cultura este uno es uno vale hay que hacerle más pupa o o rematarlo le hago una una llave muy dolorosa un poco más de daño hace una tirada de fuerza espera un segundo con ventaja un segundo este es el que huía porque la Kenya le ha avanzado ven para acá el favoracha este es el que está huyendo al final ven para acá el favoracha mírale fijamente a los ojos y dile cosas ¿yo? ¿y qué le digo? tú le das miedo me caso dale caña pregúntale cosas a ver a ver orco además de ti que ya sabemos que eres uno ¿cuántos más hay? no colabora aprieta un poco más le hago mucho daño le hago mucho daño esperate que tiro con ventaja porque está tumbado está ahí los cuatro acosándote eh dado de veinte más tu fuerza y si eres competente en fuerza lo sumas también diecisiete más cuatro cabrones cabrones se le empiezan a saltar las lágrimas mientras le aprietas una de las heridas que le ha dejado la daga de Kenia que le quedó en la pierna la empiezas a apretar yo res esperado grita en un idioma que no podéis comprender y pregúntale ¿me entiendes? se lo puede preguntar tú que estás ahí ¿lo entiendes? que sea súper dramática lo cojo del cuello y me lo llevo directamente para la tienda grande que por cierto no hemos inspeccionado vamos para dentro yo he dicho que quería inspeccionarla y que no podemos hacer todo ¿podemos? ¿podemos asegurarnos que este hombre no se entiende? si no nos ha hablado ya Colvin está bastante seguro de que si hablase con el daño que le ha hecho habría hablado ya habría hablado o sea alguien no habla no habla hasta donde Colvin puede saber y ha tenido mucho éxito con su tirada en general si tenéis una puntuación o una tirada que intuitivamente sabéis que es un éxito si no tenéis lo que queréis es que es imposible ¿vale? vale vale agarras del pescuezo al orco lo quieres levantar un momento un momento cerillito ¿tú hablas orco? yo que coño voy a hablar orco señor sigue ahí dale ahí no pero si nos lo llevamos para dentro por lo que pueda haber o sea por mantenerlo con vida para ver te acercas a la tienda grande y tal como le metes lo demás yo vamos detrás tal como le metes antes tu brazo ni siquiera ha llegado hasta aquí en la tienda vamos todos ¿no? sí su cabeza choca contra algo esa es un vistazo y la tienda a 50 centímetros de la entrada hay un muro de piedra coño ¿para que eso va a ser una tapadera? ¿que eso está protegiendo a... subterráneo lo que estás viendo es un muro de piedra de un color muy claro que parece circular ¿de acuerdo? del que por cada día en estado oscura solo ves parte y distingues entre las piernas del orco delante de él una abertura en forma en forma semicircular también hacia abajo que se hunde en la tierra y cuando miras para arriba ves deja con la misma forma circular en la parte de arriba del muro como a... ahí está un poco más alto que tú vale ¿puedo rodear la tienda e ir levantando para ver si por la parte de abajo si está todo vas echando un vistazo y si hay y si hay otra abertura o otra entrada a lo largo del... cuanto más lo ves más claro tienes y más inexplicable te parece que esto es exactamente igual que una torre de un castillo con un pecho pónico alrededor es todo de piedra alrededor y lo que estáis viendo en la entrada es una ventana que está la mitad de la ventana está fuera de esa posición del suelo y la otra mitad por debajo una torre enterrada hasta esa ventana correcto vale en las otras dos tiendas que hay voy a eso inspeccionáis inspeccionáis un poco todo el campamento sí ¿qué haces mientras? ¿tú te quedas Colvin con el orco? ¡mata al orco! ¡mata al bicho ese! es un ser vivo senciente te lo comento por lo que quieras ya, ya sí pero es muy mala es que nos vamos a si nos vamos a encontrar una manera más lógica de comunicarlo con él la misión del colega ese era limpiar y punto ¿no? y sacar toda la información que pudiéramos pero tenemos tenemos la torre hundida y tenemos dos tiendas si nos metemos por la torre podremos o sea lo que teníamos que hacer es cargarnos los orcos y ver por qué estaban allí lo podemos ver por qué estamos allí bueno muy sencillo Samuel bueno la cultura orca no sé cómo llamarlo si yo lo llevo de escudo eso vale de algo entre ellos si tú no tira haz una tirada de inteligencia para ver si tienes estos conocimientos en absoluto mata al puto bicho tres ¿crees que igual sí? te quedas así en plan yo creo que los orcos son leales entre sí sí, sí, sí puede ser eso no tiene ningún futuro eh bueno miro por la ventana esa a ver qué veo vamos a terminar primero con el cámara tienes un orco en las manos os ponéis a quiero ver si hay algo para seguir aguantar el orco vamos a ver cerillo aguantar el orco está oscuro a la tienda no puedes agarrar al orco en ese tiempo hacer una vamos a ver agarrar el orco voy yo voy yo voy un segundo dentro del ventanduco que sobresale lo que ves es oscuridad sin acercarte más sin ninguna fuente de luz vale mientras tanto mientras tanto los que estáis inspeccionados en el campamento se pone a ayudaros se pone a ayudaros en plan ah que guay vamos a ir al campamento eh sin buscar mucho encontráis eh podéis en las cosas de los orcos de sus tiendas y tal eh dos cuerdas de caña muy de buena calidad eh un par de raciones que tienen bastante mal aspecto es comida equivalente a dos tres raciones pero es comida de orco eh no os dan buenas vibraciones un pico un martillo un yesquero en una de las tiendas hay una bolsa que tiene 45 piezas de cobre perdón 45 piezas comunes en este universo y detrás de la tienda principal cuando has dado la vuelta mirando a ver eh el tema de la torre eh hay un montón de antorchas bien a fin de todo eso os podéis llevar lo que queráis recordad que la carga evidentemente la carga no la estoy controlando las cuerdas no la voy a controlar la carga muy estrictamente pero no podéis llevar pinta en torchas ¿vale? la comida de orco no porque es un asco a ver llevamos las 40 monedas llevamos las cuerdas yo puedo coger una cuerda y amarrarme la un momento un momento por favor me acerco a la ventanuca oye nos cargamos el orco ya o estamos con el orco hay que ver que hay en la torre vamos a ver pero para ver que hay en la torre no necesitamos el orco voy a la torre da igual voy a la torre escúchame el yesquero y la antorcha nos pueden permitir hacer luz ver dentro de la sí pero yo tengo una cosa que se llama conjuro de fuego férrico entonces me voy a la torre meto la cabeza y hago una evocación mediante la concentración el fuego férrico creo que tienes que tener objetivos todas las criaturas y objetos en un radio de 8 metros elíjanse de un máximo de 4 metros que fallan una tirada de salvación que reflejo se emite una luz verde violeta en un radio de 8 metros durante un minuto es decir si hay algo ahí y está vivo lo veo hasta 8 metros correcto hasta 8 metros es rango 1 ¿eh? es rango 1 rango 1 si todos los solo tengo aquí hechizos de rango 1 has lanzado también una sanación una sanación ¿cuántos puntos de poder tienes? yo tengo exactamente para no mentir y no, yo puedo echar esto cuando me dé la gana yo soy un sacerdote yo esto lo lanzo tienes acceso a todos los hechizos pero sigues teniendo dos puntos de poder bueno, pues tengo dos menos uno de la sanación me queda uno te queda un punto de conjuro si tiras sabes intuitivamente que no te va a quedar energía para hacer otro hechizo de tus hechizos potentes claro ¿qué yo meto una antorcha? ¿qué yo meto una antorcha? tienes también hechizos a voluntad ¿verdad? por saber vale por saberlo y digo yo lo de la antorcha ¿no es mejor que no gastas poder? alguien me dice que os quedáis y que no, por favor nos quedamos las cuerdas el cobre y cinco antorchas y el pico y el pico y el pico y el martillo y el yesquero si no con que encendemos la antorcha apuntaros uno solo con un hechicero que sepa hacer fuego a ver nos quedamos las dos cuerdas ¿quién lleva las cuerdas? yo me quedo una cuerda yo llevo una cuerda ¿quién lleva la otra? yo llevo el pico el pico lo llevo yo ¿el pico se lo queda Culbein? sí yo me quedo el yesquero y las antorchas ¿cuántas antorchas coges? apúntate a las que quieras coger no sé cuatro o cinco allí hay quince hay fácil ¿qué? que en el montón hay quince fácil quince no tantas no seis seis justo sí porque siete son muchas siete son muchas y cinco le parecía poco rando siete son muchas vale y cinco es para mí las monedas ¿quién se las queda? las monedas apuntadlas uno de vosotros y luego al final tú las ibas a apuntar ¿no mamá? tú las apuntas son piezas comunes ¿vale? vale son piezas comunes ponle el tipo de monedas ¿cuántas son por favor? 45 45 45 vale nos quedamos 45 Senda coge una una antorcha dice ¿ahora cómo entiendo esto? ¿dónde crees que vas? ¿no me van a dejar él con ustedes? eh no puedo ayudar te lo prometo puedo ayudar de momento espera que tenemos que terminar de inspeccionar Senda no aunque quisiéramos ¿qué queremos? o sea si es bueno la intención la tienes vale pero aunque quisiéramos no te podemos llevar con nosotros porque es ilegal y nosotros somos unos escorpiones arcoiris nuevecitos de recién salida espere escorpiones arcoiris si somos así me encanta déjenme ir con ustedes por favor claro si bien pensado está y y y el toque lo tienes vale si pero que yo no digo que te podamos llevar que yo no digo que tú puedas seguirnos si nosotros nos damos cuenta eso no podríamos nosotros evitarlo bajo ningún concepto yo respetaré lo que me digan pero pero llevarte ¿qué perdona? yo respetaré lo que me digan pero les prometo que puedo ser útil ya sí pero es que no te podemos llevar bueno ¿qué les parece esto? ¿qué les parece esto? me quedaría aquí fuera haciendo guardia ustedes entran y si me necesitan para cualquier cosa salen y me llaman ¿de acuerdo? solo solo díganme que sí solo quiero eso si no si no la juegas tres ejecutos y haces cualquier cosa rara tres ejecutos tres ejecutos vamos con muchas circunstancias vale menos uno sí ay leñe te he caído el tiro yo siete no se acojone nada vale vale no se preocupe vamos a ver bueno tú has hecho lo de hacer luz en la torre que no me he enterado al final yo sí pero nadie ha dicho que vayamos a entrar ahí pero claro ¿qué ha pasado? hay bichos ahí ¿tú no ibas a hacer luces? yo lo hice pero pasa de mí en Master of the Universe vas a ejecutar el conjuro de las luces Federica sí hombre sí yo quiero ver ahí quiero girar en vez de lanzar una antorcha ¿y por qué no encendemos una antorcha? lo digo por el poder por el punto él sabrá si fuera por mí cogía al puto cerillo con la antorcha lo tiraba por el bocete que entre él que es tan voluntarioso lo que pasa es que si le decimos hacer pues se queda con nosotros no pero lo que quiero decir lo que quiero decir es que tirar un conjuro de rango 1 para algo que puedes hacer posiblemente con una antorcha que es que yo lo he dicho coge una antorcha la enciendes metes la antorcha y metes la cabeza vamos es el morro hombre si hay algo peligroso hay algo peligroso y estás metiendo el morro bueno o tiras la antorcha lo que tú dices la enciendes y la tiras abajo a ver qué pasa solo que no entiendas la importancia de ese punto de poder a la hora de curar vale entonces hacemos una cosa como nos vamos a quedar 6 antorchas y había 15 tiramos tiramos 9 antorchas encendidas y lo que sea se quema y que arda y que arda lo que se va a arder llamarme loco vale que os parece las 9 las 9 me parece exagerado quién se atreve vamos a tirar 3 o 4 quién se atreve yo no sirvo para mucho más no 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 tú no tú no tú no tú no venga yo yo tiro la yo enciendo la antorcha algún tipo de combustible porque se enciende muy rápido qué vas a hacer meter el morro o tirarla directamente yo voy primero a tirar una como hay más hay muchas no puedo tirarla asomate a ver qué claro porque es mi cabeza la que se va a meter ahí dentro chulo meto la antorcha yo meto la antorcha a ver si pasa algo meto la antorcha y la antorcha pasa correctamente por el hueco y ves lo que parece una estancia redonda de la misma forma que tiene el desde así desde arriba veo así ves que donde donde la ventana se ha encontrado con la tierra ha hecho una rampa de tierra de tierra que ha ido entrando vale y dentro ves vale como no ha pasado nada como no ha pasado nada dejadme terminar de hablar espérate ves una habitación muy desordenada muy con las cosas hay libros por el suelo hay una estantería medio volcada hay una mesa llena de cosas pero con la luz siendo tan precavida tampoco puedes ver mucho más ¿cuánta distancia hay al suelo aproximadamente? la rampa digamos que un metro y medio o dos metros y cuando entras la estancia tiene de lado cuatro metros más o menos cinco lo que quería decir era que al ver que no me pasaba nada introducí en la cabeza para ver mejor me introducía todo lo que podía para ver bien es una habitación es una habitación con ves no ves no ves nadie no hay nadie vale hay una mesa de la mesa que has visto antes es de roble está pulida preciosa brilla la luz de la antorcha hay libros abiertos y pergaminos y plumas y botes de tinta hay un montón como te digo una estantería tirada hay muchísimas cosas por el suelo y al fondo en el extremo opuesto donde estás entrando tú hay la escalera de caracol que baja vale puedo bajar puedo bajar meterme a cuatro patas y puedo bajar por la puesta tengo esa posibilidad pues entro y me meto por la tierra y ahora ya con las chaves perfectamente lo que parece ser un despacho que claramente los orcos han estado mediando y ahora te giras y hay algo que brilla que sale del montículo de tierra que hace la ventana vale algo redondo de este tamaño más o menos que brilla vale está sola pues nada claro no hay nadie pero bueno ya no sé si eso explota o yo qué sé no sé ya no sé cómo va esto le doy con el pie yo me cago lo toco con el pie así un poquito Miguel Corpio Miguel Corpio el corpio narco iris no es nada es una cosa le doy cosita es una cosita vale coge 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 escargo y saco la cosa intento escargar y lo que sacas es un tubo así con una lente en un extremo una lente más pequeña en otro extremo un montón de tubos y cosas y un trípode es un telescopio un telescopio y miro hacia arriba y hay algún hueco en el techo de la estancia por la que a través de la que podríamos el techo está cerrado una pregunta que he salido un momento en los libros había perjaminos no hemos no hemos ido a la inspección todavía los libros porque me he metido no me he puesto todavía a mirarlos porque he visto eso y ya antes he sacado el telescopio de la tierra cabe más gente subo y digo si queréis podéis no hay peligro esto está vacío intuyo que de abajo podría bajar el chaval igual nos viene bien igual es un poco cruel no no por lo que sepa si a ver le digo al chaval ¿tú sabes lo que es esto? no es la primera vez que veo esto señor ni siquiera sabía que este acampamento estaba aquí y desde luego que hubiera una torre dentro de una tienda de campaña a ver que lo dejamos fuera y nos metemos ¿no? el acampamento de momento hasta que veamos bueno pues me pongo a yo pongo a mirar los libros los pergaminos a ver si puedo haz una tirada de sabiduría sabiduría yo debería hacer esa tirada de sabiduría pues porque no estás dentro eso es metajuego 12 menos 1 11 ves empiezas a inspeccionar los libros y los abres están en muchos idiomas distintos ya empezamos y prácticamente pero prácticamente todos por los dibujos los diagramas que ves tratan sobre astrología sobre el movimiento de los astros sobre las estrellas los cometas todas las movidas del cielo vale me salgo y digo ¿alguien sabe de astrología? vale escúchame nos bajamos ella nos cuenta que hay lo que hay abajo y digo yo ¿podemos bajar por la escalera o no bajar? yo digo que bajemos pero métete dentro primero como vamos a bajar yo supongo que algo de idea podría tener por los dibujillos de toda la cosa haz tú Kenia entráis todos en tienda sí come el orco come el orco yo me quedo fuera con el chaval ¿el orco sigue vivo? el orco sigue vivo a estas alturas podemos matarlo ejecuto al orco y me quedo con el chaval ejecutas al orco o ejecuto al chaval y ejecuto al orco no el niño no lo mate ejecutas al orco no el chiquillo no el chiquillo no con tu hacha hace un gorgoteo terrorífico antes de morir cae desplumado frente a la tienda senda te mira y mira a otro lado ya sabe que lo puedes ejecutar sabe que lo ejecutarás ahí está lo que no salió en el dado lo que no salió en el dado lo que no hay Brion y Kenia entráis en en la en la estancia y Kenia puedes hacer una tirada de inteligencia si quieres para saber más sobre estos libros si alguien quiere ayudar sabes cómo ayudar yo 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 creo que podría porque yo no tengo ni no tienes ni puta idea verdad he sacado un 18 18 pero no hace falta más tu inteligencia más 2 20 muy bien eh tus conocimientos arcanos son multidisciplinares Kenia ha aprendido sobre esto en sus estudios y aunque los idiomas no los entiendes muchos de los diagramas sí y deduces que todos estos todos estos libros todos estos pergaminos sobre todo los libros tienen que ver con movimientos estelares muy lejanos con estrellas que no mucha gente eh no mucha gente estudia porque porque no tenemos ciencia todavía en este mundo tenemos fantasía solamente brujería entonces se miran los movimientos de los astros más sencillos pero no se mira la astrología profunda ¿vale? y ves en los libros los libros hablan de cuerpos celestes muy lejanos pero los papeles los los pergaminos que hay por ahí que están tienen todos la misma letra encuentras lo que parecen referencias a un cometa que va a caer a tierra todo esto lo sabes por una tirada espectacular de inteligencia o sea que tampoco le deis quiero decir demasiadas vueltas es una tirada espectacular tengo tengo metajuego pero de algo que escuchamos todos ¿qué? que tengo metajuego suéltalo ya le veremos yo creo que si hubiéramos venido de noche hubiéramos encontrado algún pastel aquí de algo de esta gente haciendo algo de eso porque el máster el máster nos dijo que era mediodía el máster el máster nos estaba metiendo prisa aburrido vale 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 yo quiero bajar por las escaleras claramente sí pero que primero vaya el cachas el fuertecito el cachas el cachas se ha quedado fuera que no está fuera con el niño que se tiene que meter con el niño confiamos en el niño o no confiamos en el niño déjalo fuera con mucho déjalo vigilando y si cuando salimos lo han matado qué pena ay no es que ahí y si lo dejamos solo es que también lo dejamos desprotegido ya estaba ya estaba solo y echarle la culpa a Samuel me bajo para adentro yo también entonces me quedo o qué hago no tú ahí vigilante quédate aquí vigila y si viene alguien avisa si me hiciste en cualquier cosa me avisan y si y si aparece alguien di la palabra de seguridad que va a ser venga chicos una palabra de seguridad tú no tú talco 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 si talco si pasa algo yo di talco y ya está vale 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 entre hoy y la próxima vez que juguemos voy a buscar en wikipedia cuando se inventó el talco ¿vale? lo dice Senda muy bien no yo muy bien chaval muy bien chaval sí vale pues Senda se queda ahí fuera en principio vosotros entráis ¿qué queréis hacer? yo quiero bajar por las escaleras con el tocho hay que bajar por la escalera porque si no no nos vamos a enterar de qué va la cosa pero como habrá trampas le echo al tocho al tocho le echo mi juro de resistencia a voluntad ¿cuál? el de guía divina ¿no? no, el de tocas una criatura que se preste voluntaria puede elegir cuatro inquietiladas de salvación por si hay trampas perfecto y espérate un segundo espérate un segundo aquí está te sientes tus sentidos más alerta como si como que hay algo como si tu vida fuera más sencilla todo te resultase más fácil vieras al mundo con más claridad de pronto que era más listo vamos y también le echo la guía divina que toco una criatura liana y la he vendido con la guía de mi deidad mientras se muere el otro y mi objetivo puede elegir sumar un dado de cuatro a su tirada antes o después de realizarla vale ¿eso se queda así hasta que él decide usarlo o cómo va? eso dura un minuto vale durante un minuto puedes cualquier tirada de atributo puedes repetirla ¿vale? o tiene ventaja bajamos bajamos el objetivo suma un dado de cuatro a su tirada de uno por el otro al día 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 bajar rapidito picha que tenemos ah que voy a bajar bajo muy decidido evidentemente pero yo voy detrás decidido pero intento y yo detrás ¿está igual a hacer ruido? ¿está igual a hacer ruido? es molesto son escalones de piedra son escalones de piedra y ya estamos los cuatro metidos en la eso es más son escalones de piedra que tienen por el centro un tapiz rojo que vale pues si tiene un tapiz piso flojito no me o sea no me vas a hacer tirar destreza pero piso flojito no a ver en plan en el tapiz en el tapiz no se escuchan las pisadas ¿no? por el que lo digo y ya hemos entrado si me pongo tonto le pido una tirada de sigilo y si me pifia pero bueno no vamos a hacer eso con la con la que hemos liado ahí fuera es lo que te he dicho hemos entrado los cuatro y si había alguien ya se ha enterado colvin baja hasta la escalera de caracol si la escalera es es un metro de ancho con piedra a los dos lados y aquí ves la primera antorcha que has visto desde que entrasteis en uno de los de los giros de la escalera perdón me he tragantado y me he sentado fatal y la escalera va a morir después de tres o cuatro vueltas a una escalera recta que baja y en ese momento la pared termina y se abre una estancia inmensa delante de ti bastante oscura y unas escaleras que bajan hacia una especie de puente de piedra que hace las veces está perpendicular a la escalera ¿vale? bajáis así y el puente hace así es un puente de piedra con una balostrada preciosa muy 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 elaborada y de abajo igual a 20 metros de distancia de ti y a 6 metros hacia abajo oyes ruidos y ves el brillo de las antorchas perdón el brillo de brillo de antorchas hay antorchas encendidas abajo y a cada lado a cada lado el puente de piedra termina en una puerta una derecha termina en una puerta cerrada hay un montón hay un montón lo que viene siendo un montón de peña ahí abajo estáis arriba estáis acabáis de entiendo que os habéis parado en el momento en que terminaban las caras del caracol y empezaban donde estáis no veis mucho pero a lo mejor si os acercáis podéis ver mejor yo sigo sigo sigues adelante él sigue ya y todo ¿y de esto que hacéis? sí yo muy detrás porque yo quería hablar pero da igual en este caso da igual vamos a seguir Colvin sigue adelante dime al llegar a la puerta ¿qué hacemos al llegar a la puerta? por lo visto se ha ido bajáis bajáis el tramo de escaleras esto es un tramo de escaleras exacto avanzáis un poquito y llegáis al puente de piedra a la a la es una especie de balcón de piedra ¿vale? a vuestra espalda quedan como imaginaos una habitación enorme ¿vale? este puente está como dos metros por delante de la pared que queda a vuestra espalda de esa habitación y para adelante ni siquiera veis el fondo mientras veis el fondo veis lo que parece una chimenea de unos diez metros de longitud estamos en la sala o sea del tramo de arocho tenemos dos puertas perdón una solo hay una chimenea perdón 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 y frente a vosotros una escalera de caracol que baja esta no es de piedra es de hierro forjada y abajo antorchas pero esa escalera baja hacia donde están las antorchas y las antorchas como están o donde están las antorchas haz una tirada de sabiduría ¿yo? sí ¿para qué hables? tienes tienes la guía divina que te da más un dado de cuatro si quieres tirarlo y sumarlo al dado de veinte uno de cuatro y uno de veinte vale pues mira once más dos menos uno doce vale ves al menos tres antorchas ves el brillo de tres antorchas aparte de la chimenea que hay al fondo y oyes gruñidos que te suenan lo que acabas de dejar atrás vale no es una tirada muy buena pero al fondo de la habitación al fondo al fondo al lado de la chimenea distingues el brillo de la chimenea da al menos tres figuras vale que está todo petado vamos o sea hay al menos tres figuras al fondo cerca de la chimenea que distingues precisamente porque la luz de la chimenea la chimenea está encendida y las ves y hay dos las tres antorchas están quietas y una de ellas está cerca de un sitio en el que hoy es al menos dos el gruñido de dos orcos más vale ya empezamos y esto está y esto está bajando la escalera de cargo lo que tenemos enfrente y aparte tenemos la opción de ir al lado hacia las puertas o al otro hacia las puertas yo voy a inspeccionar una de las puertas un momentito un momentito esto tiene pinta digo el video vale esto tiene pinta perdón vas a hablar ahí en medio algunos de vosotros sois elfos o semielfos yo por ejemplo visión en la oscuridad ¿no? sí 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 tenéis eso tenéis eso y no lo habéis usado ¿quién tiene sentidos agudizados por aquí? yo 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 talento yo yo tengo sentidos yo tengo sentidos agudizados vale pues vosotros vosotros veis claramente básicamente veis claramente la habitación hay dos orcos en una mesa donde Colby ha visto una de las antorchas y hay tres al fondo de la habitación junto a la chimenea sentados en lo que parece ser una escalera una escalera de dos que suben alrededor de la de la chimenea y se pierden al fondo vale escaleras escaleras para las ciegas sí claro lo que viene siendo el siguiente mapa un salón un salón parece a ver brío pregunta pregunta así a simple vista como de lejos están los de la chimenea la chimenea está contando cuadritos tienes una mosca en el micro a unos treinta treinta y pocos metros de ti vale y los otros dos los otros dos están a unos diez metros a vuestra izquierda y seis metros para abajo obviamente porque tenéis que tener en cuenta que estáis en lo alto de la salón vale yo voto por empezar a lanzar flechas yo voto yo yo me voy hacia la puerta de la izquierda para inspeccionarla hacia la puerta de tu izquierda tal como miras a la chimenea ¿verdad? o sea estoy mirando hacia la chimenea a la puerta de la izquierda vale pero así a cuerpo limpito pero si no hay nadie o sea que si tenemos una puerta aquí otra aquí y gente abajo ¿esto lo estáis diciendo en ese tono en el puente? ¿o cómo va esto? no yo no estoy hablando nada yo voy y miro la puerta la puerta es una puerta de madera parece bastante lujosa muy elaborada es cuadrada normal pero la parte superior es semicircular tiene un pomo dorado y está entreabierta de hecho hay un trozo así que da a un pasillo de piedad después vale pues vuelvo con el grupo o como me va a pasar yo de imprudente escúchame si está entreabierta echa un ojito eh ala no me he enterado que va eso que es pero el niño que la valla está si los demás vais a hablar que más pues venga vamos arriba vale cogeis la escalera subís otra vez tranquilamente vale volvemos a donde la mesa al observatorio claro le eches escúchame cogemos al cerillo lo bajamos para acá ¿qué pasa? ¿qué pasa? espera espérate espera estoy hablando estoy hablando que te esperes no digo que cuando subimos te digo Brion la próxima vez si quiere que vayamos para arriba dice que vayamos para arriba y arriba pues hablamos lo que tengamos que hablar no intentes hacer más señales de la cuenta abajo cuando no nos esperamos y no podemos hablar bueno entonces volvemos a la habitación de arriba ¿no? ¿qué digo yo? flojito pero que a ver si cogemos al chaval y entre las ballestas las flechas las dagas la posición de superioridad en altura nos follamos a todos los barutos que hay allí entonces ya estamos hablando de limpiar un sitio del cual no sabíamos su existencia que no estaba en la misión principal y vamos a matar a todos porque sí son orcos que están allí en el campamento ojo forman parte de la misión y que tampoco sabemos si están solos o hay más que puedan salir y que abrimos otra puerta y no se cuenta vale yo pierdo pregunta yo pierdo puntería o pierdo algo al tirar flechas en la oscuridad no ah en la oscuridad abajo se supone que tengo que tirar desde el puente hacia abajo aunque haya torchas tú no has visto claramente a ver sí sí creo que sí que podrías a ver hay zonas del salón que están oscurecidas y zonas que están iluminadas por las antorchas si un morco estuviera cerca de una de las antorchas probablemente podrías dispararle sin desventaja bueno pero que os acordáis del hechizo que no podemos porque al final tiramos las antorchas pues es el hechizo hace que la gente que está se ilumine el fuego pero que se ilumine durante ¿cuánto tiempo? o sea haces como una luz durante un minuto la gente brota luz los ponen orcos luminosos bioluminiscentes orcos bioluminiscentes orcos bioluminiscentes tendríamos un minuto para entre las danas las flechas y la ballesta del cerillo intentar cepillarlos cada ronda completa de combate en la que actuáis todos todos los malos equivale a unos 6 segundos de tiempo real con lo cual duraría 10 rondas el chefe es que nada más que se me ocurrió ni idea para romper la baraja quiero decir si la cosa es que mueran los orcos que suba la exploradora que se dé un garbeo por si tiene otra salida del castillo y si no inmolamos esta entrada pero ahí hay información que tampoco podemos inmolar o cogemos los libros si queréis información no me habléis de matar a todo el mundo todo el rato pero a los orcos no vamos a poder sino pero escucha quiero hacer una corrección cuando os dije que Gillian os hablaba del trato respecto que tenéis los escorpiones con la vigilia respecto a la recompensa así que en esta no habría y tal todos los escorpiones se quedan con aquello que encuentren siempre cuando no tenga que ver con el contrato vale y además yo por ejemplo yo por ejemplo tenéis un interés implícito en explorar si queréis encontrar algo es que además el trato con el muchacho del trato era limpiar la zona de orcos fueran cuatro fueran seis eso lo he dicho yo antes que es que había que matar los orcos vale vale pues yo si los vas a poner luminiscente nada más que por verlos brillar oye pues yo me apunto al plan este de pero pero subimos a por el cerillo o no yo creo que al cerillo si lanza que lanza sus flechitas pero si tú le estabas diciendo que no podía entrar cabeza pero pero ya me inventaré algo pues venga echar imaginación a ver podemos subir yo estoy de acuerdo con el plan venga venga vente con nosotros venga que esto tiene su venga venga vais a por senda entonces siempre sí ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? mira que suba a brion que fue era el que no quería que entra escúchame a ver mira lentamente aquí mira que vamos que abajo hay una movida ajá que a ver si lo puede echar un cable con la ballesta esa tuya tan chula claro que sí señor estoy encantado de poder ayudar sí pero ya sé que hace escasamente 30 segundos me dijo usted mismo que jamás iba a entrar en ese castillo pero aún así estoy dispuesto a hacer lo que haga pero callaico sí 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 soy un no lo he dicho soy un gran espía bien puedo deslizarme sin que nadie se dé cuenta bueno pues muy callaico muy callaico muy callaico que nadie te vea nos ayuda pero que no te vea nadie claro que sí pero escuchame estás sintiendo mucho que es buen espía igual no deberíamos usarlo para el combate directamente igual deberíamos mandarlo a hacer algo dentro de a este que sigue huevo en el pie pero que tú te fías lo pasamos para la puerta a ver dónde se encuentra no sé tú confías en lo que te dice el cerillo a ver no entiendo lo del cerillo se le ha quedado pues este que le ha dicho mira cerillo confía un momentito no tenía la mitad de la cabeza quemada claro un cerillo bueno a ver lo que a mí me extraña es que Colvain que es desconfiado por naturaleza y es que no se fía ni de su sombra esté queriendo que el niño baje él no está queriendo de verdad o sea no que baje sino utilizarlo como espía para que para que a lo mejor le vaya a contar a los orcos que estamos aquí pero el chaval nos ha ayudado a matarlos los orcos comen cerillos confíes o no confíes lo mandas a la puerta si va a morir que muera si se va a encontrar los orcos lo van a matar es que no o sea no tenemos nada que perder y los orcos comen cerillos siempre y cuando no sea un espía de los orcos podemos bajar y matar los cinco orcos con la palestra y con la flecha y ya lo que hacemos con el niño después si lo mandamos para la puerta o si lo tiramos después te lo digo la morena la última vez que le hablo llegáis al puente la última vez que le hablo senda hace señales claramente ve también a todos los a todos los orcos porque es un elfo ¿qué queréis hacer? matar los elfos dispararles flechas y con la ballesta del niño vamos a ver yo tengo una jabalina una zelanza que puedo tirar por eso es la distancia pero ya lo veremos un segundito por favor ocho veinticuatro oye la jabalina de los orcos ¿qué datos tienen para apuntarme la que se la he cogido? la puedo usar ¿no? si la necesitas son jabalinas normales ahora te paso te paso los datos en cuanto necesites ¿qué digo yo? ¿qué? que primero concentremos el fuego en lo que está más cerca vale vale y después cuando vengan los de lejos a los que están lejos todo el mundo menos vosotros está viendo como intento copiar y pegar un muñetero cedillo que es ese ruido ya está y el tocho el colven que se ponga en un lado porque vienen por ahí y yo me pongo en el otro lado por si vienen por allí por las puertas y vosotras dos os quedáis en el centro claro y cuando ellos se muevan hacia vosotras hacia vosotros y suban las escaleras de caracol y yo estoy en un extremo y os den de hostia ¿qué pasa? no es que las escaleras suben la escalera ¿estáis viendo Roald Twente ahora mismo? sí sí ahora ahora lo vamos a ver claramente ahora lo vamos a entender yo lo veo claramente vale recordad que el puente en el que están todos los personajes en la derecha del todo de senda no está realmente así es que no me cabía está girado a 90 grados y puesto donde está la escalera de caracol en el salón ¿vale? aquí a la izquierda sí ah vale que la escalera de caracol vale entonces el tocho que se quede en la escalera de caracol pues sube mientras vamos sumando ¿no? a ver espérate dame un segundo uy que yo no veo bien Colvain tú en la escalera ¿no? yo me quedo en la única en la casilla que tiene la subida de la escalera por si suben me los cargo ¿vale? vosotros os ponéis en los extremos disparando si llegáis todos a todos los orcos exacto y ya está esa es la táctica no tiene más fin de la táctica fin de la táctica o sea que yo aquí bueno no sé cuál subes cualquiera de las dos perdón ¿dónde está ¿qué haces? ¿dónde está el azul? el azul sí ¿dónde está el azul? es donde sube a ver tú sí donde está el azul es la parte de arriba y abajo hacia vale pues ahí me quedo yo ¿qué es el azul? te quedas ahí pero abajo que me quito no, no arriba no, arriba te quieres poner en donde acaban las escaleras me quedo en la escalera por si suben vale eso ¿el resto? yo me pongo yo aquí centradito para disparar ahí estás en el lado que están los ojos correcto yo no sé yo cuál soy ¿yo cuál soy? tú eres la amarilla de las aladas ¿esta? no la otra amarilla es verde la que está el verde es Edu el rojo es Carlos azul no elía y tú eres la amarilla lo que yo te diga la que está al lado del cerillo al lado del cerillo efectivamente la amarilla vale pues yo me quedaré ahí ¿no? ¿qué voy a hacer? beber vino gracias vale vale ¿qué es lo siguiente que sucede? lanzamos lanzamos una andanada andanada de hostias a los dos primero no hay que hacer primero no hay que hacer el conjuro para que los veamos todos ¿o cómo es eso? es verdad ¿vas a lanzar el conjuro o vas a lanzar algo o qué vas a hacer? a los que están cerca los vemos claro hay una torcha hay una torcha aquí no ahí pero vamos ah vale entonces ahí no necesitamos más que disparar ¿no? correcto sí pues vamos a dar el bien de cera por órdenes por orden vale vamos a hacer una cosa yo primero primero que ocurre simultáneamente todos a la vez vale que dos dos de nosotros tiramos a un orco y dos de los otros tiran a otro orco vale y dos de los otros y dos de los otros y dos de los otros